Saludos compañeros y colegas de Nicaragua. Ena Cuevas, aquí desde Los Ángeles, para felicitarlos por participar en este maravilloso concurso que premia la innovación. Para mí ha sido un verdadero honor y placer poder participar como jurado en la categoría blog. Y fue una muy grata sorpresa el ver la calidad de los productos que fueron presentados. Cada uno de los blogs participantes llena una necesidad, cubre un tema que en mi opinión no está siendo suplida por el mercado. Por eso la labor es tan importante. Felicitaciones en especial al blog ganador, Plata con Plática, ya que muestra todos los elementos de un verdadero sitio multimedia. No solamente tiene videos, entrevistas, artículos, ofertas, asesoría, sino que presenta un tema tan complicado como es la economía y las finanzas de una manera simple y sencilla de entender. Felicitaciones a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Y no se les olvide, por favor, seguir escribiendo, seguir mejorando esos blogs, porque Nicaragua los necesita.